El Hotel Boston está situado en el centro histórico de Córdoba. El hotel se encuentra a 20 minutos a pie de la estación de trenes Renfe de Córdoba. Todas las habitaciones disponen de conexión inalámbrica a internet, gratuita. Las habitaciones del Hotel Boston cuentan con baño privado, aire acondicionado y televisión. Algunas habitaciones ofrecen vistas de la Plaza de las Tendillas. El Hotel Boston cuenta con un bar, cafetería y un salón. A poca distancia encontrará multitud de restaurantes y cafeterías. La judería, la mezquita y el Palacio de Congresos están a menos de 10 minutos a pie del Hotel Boston. El aeropuerto de Córdoba está a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.